Yo soy tu gominola, yo soy tu gominola, osito gomi 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 gominola Yo soy tu gominola, yo soy tu gominola, osito gomi 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 gominola Gomi 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 gominola, gomi 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 gominola Bailen, dándole fiesta al Trending, dándole fiesta, bailen, dándole fiesta, fiesta pobre Bailen, dándole fiesta al Trending, dándole fiesta, bailen, dándole fiesta, fiesta pobre Yo soy tu gominola, yo soy tu gominola, osito gomi, 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 gominola Yo soy tu gominola, yo soy tu gominola, osito gomi, 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 gominola 3, 2, 3, 2, 3 3, 2, 3 Gomi, 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 gomi no na Gomi, 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 gomi no na Bailen, dándole fiesta Trending, dándole fiesta Bailen, dándole fiesta Fiesta, pobre Bailen, dándole fiesta Trending, dándole fiesta Bailen, dándole fiesta Fiesta, pobre Yo soy tu Gomi, 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 gomi no la Yo soy tu Gomi, 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 gomi no la Yo soy tu Gomi, 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 gomi no la Yo soy tu Gomi, 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 gomi no la Gomi, 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 gomi no la Gomi, 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 gomi no la